La leyenda de la Llorona La leyenda de la Llorona Para recordarlo diré que en palabras no exactas el narrador acompañado de un video recreación de los hechos recitaba lo siguiente Hace mucho tiempo había una hermosa muchacha e hija de un general español El padre de la chica se empeñaba en mantenerla encerrada por miedo a que fuera robada por algún hombre debido a su inmensurable belleza Un día de descuido de él, ella salió de su casa para respirar aire fresco un rato ¿Cuál sería su sorpresa al encontrarse con aquel hombre que le robó en un instante el corazón? Se enamoró perdidamente de él y entonces comenzaron una relación a escondidas del mal encarado padre de la chica Pero un día no corrieron con tanta suerte y fueron sorprendidos Ante tal hecho, el padre enfurecido amenazó con matarlos y ambos entonces decidieron escapar Y así lo hicieron Tiempo después, tuvieron dos hijos Primero una niña y después un niño Ambos amados por sus padres que parecían amarse de la misma manera que lo habían hecho años atrás Todo parecía estar perfecto A pesar de que constantemente él se ausentaba y ella se quedaba a cuidar de sus dos pequeños y se dedicaba a meter flores Un día, ya algo tarde decidió salir a trabajar un poco mientras sus niños dormían Los arropó y los dejó descansando Entonces, su recorrido lo llevó a una iglesia en donde una feliz pareja celebraba su boda radiante ¿Cuál fue su sorpresa cuando al observar el rostro del novio? Se encontró con el padre de sus hijos Loca de rabia, volvió a casa lo más rápido que pudo sin hacerse notar Y desquiciada tomó un cuchillo Que en venganza, a la atresión de su amado, clavó en los corazones de sus dos pequeños sin que estos se dieran cuenta Al recobrar la cordura, se dio cuenta de lo que había hecho Y entonces en verdad enloqueció Decidió tirar los cadáveres al río y desaparecer Pero el sentimiento de culpa nunca la dejó en paz Vagaba por las noches a orillas del río en busca de sus hijos Lamentándose en un grito desesperado La gente del lugar, enfurecida por aquel escalofriante suceso Decidió tomar venganza por cuenta propia Y un grupo de personas se reunió para dar búsqueda a la mujer Una vez que la encontraron, la apedrearon hasta más no poder En el acto falleció, pero días después, los lamentos cumplieron Misteriosamente sin explicación lógica Todos estaban seguros de que estaba muerto Nadie se explicaba cómo aquello era posible Lo único que sabían era que los lamentos eran desgarradores Desgarradores, pesados y cargados de una melancolía e ira Que ponían los pelos de punta a cualquiera que los escuchase Era el llanto de un ser infernal La maldición de un alma en pena El alma en pena de aquella mujer en búsqueda de lo que más amaba en vida Seguía aterrando a los habitantes del lugar Quienes ahora temían por la seguridad de sus propias familias Y principalmente sus niños Hoy en día, se dice que el alma de la mujer sigue vagando En búsqueda de los niños a las orillas del río Que quienes han llegado a escucharla afirman Es verdaderamente escalofriante Y que cuando escuchas su llanto cerca está muy lejos Y que cuando lo escuchas a lo lejos Quiere decir que estás cerca Mucho más cerca de lo que crees Eso es lo que contaba la leyenda de aquel capítulo Traumatizante para una niña de 5 años, ¿no es así? Díganmelo a mí A la fecha, no soporto nada que tenga que ver con mujeres muertas o medio muertas De hecho, no tengo idea de cómo me animé a hacer este podcast Pero en fin Esto ha sido todo por esta ocasión Espero haberlos asustado un poco Hasta la próxima Y recuerden, no miren atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!